¡Gol! Nosotros somos así, nos gusta ver el cielo cambiar, sentarnos en él y volar Nosotros somos así, nos gusta andar por ahí Nosotros somos así, es cumplirnos y reír Nosotros somos así, tenemos un mundo en vez de vida Nosotros somos así, nos gustan los rincones del bar Y volar en la oscuridad Nosotros somos así, nos gusta ver el cielo cambiar, sentarnos en él y volar Nosotros somos así, no puedo ya describir Nosotros somos así, lo que veo y lo que vi Nosotros somos así, nos gusta andar por ahí Nosotros somos así, es cumplirnos y reír Nosotros somos así, tenemos un mundo en vez de vida